La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha celebrado su décimo aniversario con un acto en el que la ciencia y la divulgación fueron las protagonistas. Y qué mejor escenario que el Real Jardín Botánico de Madrid, que lleva más de 250 años acercando el conocimiento a la sociedad. Coincidiendo con este décimo aniversario, la FECIT ha preparado la publicación 10 años de divulgación científica en España. La presentación de este libro sirvió como hilo argumental de una mesa redonda en la que se analizaron los retos a los que se enfrenta la divulgación científica. ¿Cómo hacer que la ciencia llegue a la calle? El ciudadano de a pie se dé cuenta de que necesita la ciencia para entender mejor toda su vida. Necesitaríamos que los medios de comunicación también verdaderamente, diariamente dieran noticias de lo que se está haciendo en ciencia. Darse cuenta de lo importante que es comunicar a la sociedad, pues para mí lo que es la aventura más importante del ser humano. Porque uno de los objetivos de FECIT es precisamente conseguir poner en marcha acciones que sean útiles para la sociedad, tal y como destacó su actual directora Lourdes Arara. La Fundación no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor realizada por los antiguos directores de la FECIT durante estos años, así como por los trabajadores que más tiempo llevan en la institución, que recibieron un caluroso homenaje en este décimo aniversario. Un décimo aniversario en el que una vez más se ha destacado la importante función que la FECIT desempeña en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La FECIT es, de hecho, la encarnación de la actividad pública en el terreno de la cultura científica. Ha habido, como también decía en la intervención, un cambio a mucho mejor desde que la FECIT está funcionando. Diez años que han dado para mucho y que la FECIT ha querido también celebrar con un original cóctel científico e innovador con el que se dio por cerrado el acto en el Real Jardín Botánico de Madrid.